¡Suscríbete! ¿Cómo se mueve aquí? ¿Cómo se mueve aquí? ¿En el color? Ahí, en la voz. Y luego en la persona de danza y una vez en la voz con el botón no es ahora, pero en la voz y en la voz con el botón No, sino que no le toca danza pero sigue siendo oportunidad de la persona de danza que no pasa, ¿no? Las vecinas también le ponen a danza de ruta. No pierden la oportunidad del aire, ¿no? Están imitándolo, ¿no? Que no se han dado cuenta de que en fin es un cuillo y así es la de la luna, ¿no? ¡Ey! 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 ¡Ey!